A veces te cruzas con un número y tu corazón te dice que a ese tienes que jugar. Porque acaba en tres, como los mosqueteros. O en sesenta, como los años que lleváis juntos. O con el día en que nacisteis, el dos. Pero solo en el sorteo de oro de Cruz Roja sabes que tu número acaba con algo más importante. Acaba con la soledad. Acaba con la injusticia. Acaba con la desigualdad. Y tu número del sorteo de oro, ¿con qué acaba?